Oigan, y ya que estamos en esto de las peticiones, ¿creen que me podrían hacer un favor? ¿Me podrían hacer el favor de decirme si en este canal de YouTube, en KunubekarTV, que estoy armando para ustedes, para encontrar la comida más rica y hacer las entrevistas más inspiracionales detrás de los lugares de comida más rica, ¿me podrían decir qué tan mal hago las entrevistas? Porque la verdad es que de repente soy mal entrevistador y quisiera hacer buenas entrevistas, mejores para ustedes, preguntar mejores cosas o por lo menos cosas que más les interesen a ustedes. ¿Me podrían dar un comentario acerca de eso? ¿Cómo podrían hacer mejores las entrevistas de historias que inspiran en mi canal de YouTube, KunubekarTV? Chéquenlo, déjenme un comentario, aquí les dejo el link. Se van a encontrar lugares con comida deliciosa, pero además las mejores historias. Cuídense mucho.